El primer fin de semana del año y acá en Canal 9 en El Iguanchur del Servicio Meteorológico Nacional nos cuenta el pronóstico del tiempo para toda la provincia de Santa Cruz. Ha ingresado un frente frío, un sistema frontal afectándonos desde la noche de ayer sumado a nubosidad que también venía entrando por detrás de toda esa nubosidad así que eso nos ha dado lluvias en la zona sur de Santa Cruz, en la zona de Tierra del Fuego también. Estas nubosidad y estas precipitaciones ya irían pasando después del mediodía, va a quedar muy poco. Va a quedar muy por ahí inestable, algún chaparrón así muy aislado, pero con bastante nubosidad todo el fin de semana, bastante variable también. Pero bueno, como decías vos, la temperatura máxima hoy bajó un poquito con respecto a los días anteriores así que va a estar igual entre 17, 16, 17 grados también, con el viento de dirección variable moderado. Mañana sábado también una jornada agradable, con mucha nubosidad durante la tarde, siempre alguna probabilidad de alguna precipitación muy aislada. Mañana estaría mejor la temperatura, probablemente estemos ahí en 19 grados, muy parecido a los días anteriores, que está nublado, que parece que va a llover y las temperaturas muy agradables, bueno, así estaría también el día de mañana sábado. El domingo va a cambiar un poquito porque aparecería el viento, ¿sí? Viento del sector oeste-sudoeste durante la tarde, presente, con las ráfagas que pueden llegar ahí a valores como 70 kilómetros en la hora como máximo, ¿no? Es decir, estas condiciones se darían principalmente en la zona centro y sur de Santa Cruz, zona norte va a estar con buenas condiciones del tiempo, poca intensidad de viento, sí, moderado, pero sin vientos intensos como suele estar por ahí en esta época. Un poquito más ventoso noroeste, la zona de Perito siempre tiene un poco más de viento, sobre todo durante la tarde, pero en general buenas condiciones. Bueno, si se van a repetir las precipitaciones y se van a dar en forma muy aislada, principalmente algo en cordillera y para nosotros, pero muy aislada, o sea, tan continuas como las que estuvimos durante la noche, nos espera en este fin de semana.